Estamos aquí para convocarte a una campaña contra el dengue. No podemos permitir que el mosquito que transmite la enfermedad utilice nuestras casas para reproducirse. ¿Y cómo lo podemos hacer? Tenés que tapar los tanques de agua que tengas en tu casa. Tirá el agua acumulada en las botellas vacías y ponélla boca abajo. No dejes que se acumule agua en tu patio y tapá los desagües con rejillas. El dengue es un problema mío y de mi familia. Mío y de mis vecinos. Mío y de mis amigos. El dengue es un problema de todos. Pero con la solidaridad lo vamos a vencer. Necesitamos que vos te sumes a esta lucha. Es un mensaje del Instituto de Cultura del Chaco. Gobernación Chaco es tiempo de crecer.